Gran golpe de cabeza de Parías, adentro para San, San va de 10, se frena San, van tocando para la gata Fernández, se abre Lucho por la derecha, pelota para el deshabilitado, ta 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 ta. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De River, de River, de Lucho González! El mejor jugador de América, de los que juegan en América, entró a definir con una categoría sublime. Nada de remate violento Levantando aquí por arriba de la pelota La deja caer en el abierto Pie derecho Del lado de la Figueroa al corta Para pasar la pelota entre el arquero y el pal izquierdo Y convertir Lucho González El distinto, el más distinguido de la cancha El primer gol del partido Dos minutos se cumplían del segundo tiempo River le gana a Racing Y está otra vez en lo más alto del campeonato River 1 Racing 0 River 2 Racing 0